¡Mira el éxito, papi! ¡Eso! Bueno, chavos, estoy agradecido con todas las barras de aquí de Cotitlán, con la presidenta. Muy buenos días a todas, a todos. Yo no tengo más que agradecerles que estén aquí en este evento. Gracias a ustedes, gracias a los que están aquí, es que lo podemos llevar acá. Y aquí es generar una red de jalar más chavos, más chavas, para que estén participando en estas actividades. Como se dijo aquí, que no sea el primero y el último, sino que sea el primero de muchos eventos que tenemos que hacer. Hoy, la neta, nos necesitamos todas y todos. Y a través del deporte, a través de lo que te guste, vamos a estar impulsando aquí en el gobierno todas las actividades, todas las disciplinas en las cuales tú te sientas bien, tú te desarrollas. Vamos por el fiscal y el futuro y vamos por el fiscal y el deporte. Bueno, agradecer a la presidenta Calda Fisco por esta iniciativa de apoyar y fomentar el deporte en Cotitlán-Izcali, que Dios la bendiga, que siga reventándola con todo. Este es el primer de muchos triunfos para ella. Felicidades, y es sin miedo al éxito, alcaldesa. Todos siempre hoy estamos en los eventos, apoyando y todo eso. Te agradezco que hayas venido, y que este tal inicio, ¿no? Te estás contribuyendo mucho por la banda. Esto es el comienzo de algo en Izcali, chavos. La neta, hay grandes atletas, ya lo vio, este, alcaldesa. ¡Izcali!